En el Impulso, algo para recordar de la historia, un día como hoy. El 28 de febrero de 1854 muere en la ciudad de Caracas, don Simón Rodríguez. Don Simón Rodríguez fue un abanderado de la revolución para la liberación del poder de la corona española en las colonias americanas. Además de haber sido un excelente educador, fue un excelente político, fue un tipógrafo, tenía una tipografía en su casa. Y desde allí se imprimía toda la comunicación de los sucesos que ocurrían en Europa, especialmente en España, para poder dar la independencia. Además fue el tutor, educador y protector del libertador Simón Bolívar en su educación. Simón Rodríguez se había preparado con el pensamiento del enciclopedismo, de la ilustración europea. Y en ese sentido formó a Bolívar, especialmente con el texto de Juan Jacobo Rousseau, El Emilio, que es un tratado de educación, desde luego para esa época y aún hoy. Don Simón Rodríguez también fue testigo en el monte de Sacro, en Italia, cuando Bolívar jura emancipar las colonias americanas del yugo español. Sus obras aún son vigentes. Hay una que se llama las sociedades americanas, que trata de lo que es el pensamiento de la independencia de los medios políticos democráticos y de la participación y la defensa de los derechos humanos. Y otra excelente obra, muy en boga, aún todavía se llaman Reflexiones sobre los defectos en la educación de los niños. Este tratado, si hoy nuevamente se trajera, cambiaría la educación en Colombia. De tal manera que don Simón Rodríguez, además de haber sido un gran maestro de libertador, fue un gran defensor de la educación para los pueblos que estaban trabajando en la Revolución Americana para lograr la independencia de la corona española. Gracias.